Indestructible En ti nació en mi presión Como un gran sol nos unió al fin Indesistible separación Inconcebible tu reacción Que triste estoy sin tu calor Fue falso amor que da encontrido en ti Voy por el mundo sin comprender Tu modo de ser triste final Y mi pasión alcanzará otro calor Irresistible separación Inconcebible tu reacción Que triste estoy sin tu calor Fue falso amor que da escondido en ti Irresistible separación Inconcebible tu reacción Que triste estoy sin tu calor Fue falso amor que da escondido en ti Indestructible fue nuestro amor Indestructible fue la ilusión Indestructible fue la ilusión Que en mi nació Que en mi prendido Como un gran sol Como un gran sol Que nos unió al fin 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 Que nos unió al fin